Noticias de la Kings League En un emocionante encuentro de la Kings League, Rivers protagonizó un tenso enfrentamiento con el árbitro del partido debido a una controvertida decisión que generó polémica en el terreno de juego. Pues ahí está el córner para Rayo. ¡Eh! 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 ¡El huevo! ¡El ataque ya vale! ¡Eh! ¡Hombre! ¡Hala que lo añada! ¡Hay tiempo! ¡Es sanción! ¡Dios mío! ¡Es que no tienen! ¡No puede ser! Eran siete. Te lo he dicho por el puto cambio que han hecho. ¿Cuál es? Sí, para que somos 10 los que están llegando. Hemos perdido el audio de Salva, ¿eh? No puede ser. No pueden ni contarnos todas las que la he... La reacción de Rivers refleja la intensidad y la pasión con la que se vive cada partido en la Kings League, donde los errores arbitrales pueden generar fuertes emociones y controversias entre jugadores, entrenadores y aficionados. Si bien es común ver momentos de tensión en el fútbol, las críticas de Rivers destacan la importancia de un arbitraje imparcial y preciso para garantizar la integridad de la competición. Y tú, ¿qué piensas de la reacción de Rivers? ¿Crees que fue exagerada? Abrimos debate. Déjanos tu comentario.